Aquí es donde yo le pregunto respetuosamente, muy respetuosamente, le pregunto a Jorge Álvarez Maínez, Jorge, ¿qué no estás debiendo lo mismo que vemos nosotros? Digo, te lo pregunto respetuosamente porque también vemos que aceptaste ser el tercero en discordia, vamos a decir un palero, vamos a decir un esquirol, en una lucha electoral histórica donde el país se juega entre dos sopas, la dictadura o la democracia. Te lo pregunto respetuosamente porque todos vemos cómo te encaprichas en tener un lugar estelar, hasta lo exiges, sobrado, altanero, cuando la percepción general es que te pusieron para desgastar a una candidata mientras a la chita callando te alineas con la otra. Te lo pregunto porque todos vemos cómo los gilgueros exclusivos del régimen son los que te cuerpean, te alaban, te defienden. Son esos mismos siervos de la cuarta redacción los que festinan tu disparatado ascenso en muy sospechosas encuestas y simulacros en las que te emparejan con la candidata del huipil, pero para siempre lejos de la candidata calca por 20, 25 y 30 puntos. ¡No! 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 ¡No!